Un año más, la parroquia de Santa Micaela y San Enrique acogen la celebración de la Ultrella Diocesana de Cursillos de Cristiandad de Madrid. Nos acompaña hoy Cristina Casado, del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Madrid. Cristina, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Vamos por partes, para situar a nuestros espectadores. Lo primero, ¿qué es el Movimiento de Cursillos de Cristiandad y cómo trabaja en nuestra diócesis? El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento de iglesia, al servicio de la iglesia, nació en España, en la isla de Palma de Mallorca, a finales del año 49. Es un movimiento aprobado por la Santa Sede, que promueve un instrumento creado por el Espíritu Santo que se llama Cursillos de Cristiandad. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento diocesano, por lo tanto está insertado en la iglesia de cada diócesis, y concretamente en Madrid, igual que en otras diócesis, funciona a través de un secretariado diocesano, que es el que organiza y promueve los Cursillos de Cristiandad, encargado por, en este caso, por nuestro obispo don Carlos. Decíamos que cada año celebráis vuestra ultrella diocesana. ¿Qué es esto de la ultrella diocesana? Nosotros llamamos ultrella a las comunidades de fe en las que nosotros desarrollamos nuestra vida cristiana y vamos creciendo en la fe después de hacer nuestro Cursillo de Cristiandad. Y la ultrella diocesana es una forma de reunirnos, todos los hermanos que formamos la comunidad en Madrid, con nuestro pastor, con el obispo. ¿Cada cuánto tiempo se celebran las ultrellas? ¿Son anuales? Bueno, las ultrellas, que son las comunidades, como te digo, de compartir, de vida cristiana, del movimiento en Madrid, son semanales. Son semanales. Ahora tenemos una ultrella, decíamos, que va a ser el próximo viernes, 30 de enero, a las 8 de la tarde, un poco especial, ¿no? ¿Por qué va a ser esa ultrella? ¿Por qué cobra ese carácter tan especial? Bueno, siempre el reunirnos con nuestro pastor es una ocasión muy especial, ¿no? El reunirnos todos, además, porque en la comunidad no nos vemos todos todas las semanas, sino que estamos repartidos. Entonces, es un momento de comunión de toda la comunidad de Madrid. Nos juntamos con nuestro pastor, como decía, y luego celebramos un acontecimiento muy grande, que es la celebración del Cursillo Número 1000 en la Discusión de Madrid. ¿Qué se aprenden esos cursillos? ¿Puede ir cualquiera esos cursillos? O sea, yo ahora, de repente, digo, bueno, pues voy a ir al Cursillo Número 1000, que organiza el movimiento. A ver, el cursillo es un instrumento, como he dicho antes, suscitado por el Espíritu Santo, que busca que las personas que allí van se encuentren con Jesucristo. Básicamente, es eso, ¿no? Yo viví mi cursillo hace ocho años y fue eso lo que viví. Lo que viví fue encontrarme con Jesucristo, encontrarme con la Iglesia. Y entonces, pues, lo que se persigue es que personas alejadas, personas que no han oído hablar nunca del Señor, o incluso personas que están en un momento de tibieza, de fe, puedan revivar su fe y, bueno, pues empezar a caminar. Será la primera vez que el nuevo arzobispo de Madrid presida, retrocedemos a Oltrella y a Cesana de nuevo, y que se acerque también a este movimiento, ¿no? ¿Qué esperáis de don Carlos? Pues yo le preguntaba a una hermana de mi comunidad y, bueno, le pedía un poco de ayuda, ¿no? Y me decía, esperamos, al final, que sea un momento de alegría, de esperanza, un momento de celebración. Sobre todo que, bueno, está claro que don Carlos conoce el movimiento, la Conferencia Episcopal conoce el movimiento, saben de nuestro ardor apostólico y es una manera de que él conozca más de cerca cuál es nuestro carisma, cómo vivimos la fe, cómo la proclamamos, bueno, pues que nos conozca personalmente. Entonces, vamos a resubir. Próxima, Oltrella y a Cesana, que va a la que va a asistir nuestro arzobispo de Madrid, viernes 30 de enero, 8 de la tarde, ¿dónde va a ser? En la parroquia de Santa Micaela y San Enrique, en la calle General Yagüe. General Yagüe, luego, de todas formas, en nuestra agenda del día les informaremos también, les daremos todos los detalles. Y el cursillo número 1000, ¿cuándo lo celebráis? Es el fin de semana, el segundo fin de semana, este fin de semana que viene, ¿no? El siguiente. En febrero. Perdóname, pero... Un mes de febrero. Bueno, tienen toda la información en su página web, www.cursillosmadrid.org. Cristina, gracias por acompañarnos. Gracias, Irene. Aquí tienes tu casa, cuando quieras. Gracias.